Como es de conocimiento de la ciudadanía, el presidente de la Casa de la Cultura Núcleo del Oro, el doctor Luis Serrano García, se encontraba pasando por un estado delicado en su salud, lo que le obligaba a retirarse de sus labores. El día de hoy le realizamos una entrevista ya que se reincorporó nuevamente a sus trabajos hace una semana. Una vez que la parte médica fue solucionada, la parte más grave, estoy ahora en rehabilitación para la caminata. Entonces los médicos consideraron que podía trabajar a medio tiempo. Esta sería la segunda vez que el doctor por motivos de enfermedad se reintegra a sus labores. Los médicos consideraron que retomar nuevamente sus labores sería un bienestar para él, ya que tendría la mente ocupada. La primera vez fue un deseo mío de volverlo lo más pronto posible, pero no estaba en condiciones. Eso se hizo como un intento personal, pero ahora es oficial. Para recordar un poquito del quebrante en la salud de Serrano, lo que lo tuvo suspendido en sus labores fue una neumonía grave, junto con eso un problema lumbosíático que le provocó parálisis. Por tal motivo, sus compañeros de trabajo realizaron algunas actividades para obtener los resultados que se están dando, que es el mejoramiento de la salud del doctor. Gracias por ver el video.